Ahora, ¿qué tan efectivo sería o resulta para los políticos? Porque hay gente que cree que podría hacerse una campaña netamente digital, hay otros que piensan que no. ¿Qué tan efectivo es para un político? Porque yo tenía un amigo acá que me decía, Nelson, voy a ser alcalde de Milagro. Y yo, ¿cómo así? Hice una encuesta en mi Facebook y resulta que estoy primero en las encuestas. Pero claro, te va a decir tu pana, tu mamá, tu ñaño, te van a poner que sí. Entonces, ¿qué tan real es, por ejemplo, Novoa? Novoa, según tengo entendido, lidera el tema en TikTok, le va súper bien en TikTok, usa TikTok para sus videítos. ¿Qué tan real es eso en la vida cotidiana? O sea, en la perspectiva del ciudadano común. Bueno, precisamente uno de mis estudios y uno de mis artículos publicados se denomina el efecto TikTok. Y es la reconfiguración de la comunicación en Ecuador a partir de los medios digitales. Es cómo los medios digitales y las redes sociales inciden en esta reconfiguración de la comunicación, de las relaciones, entre otras cosas. Entonces, evidentemente hay un potencial sumamente importante en los medios digitales, en la comunicación digital, en las redes sociales, para los políticos. Hay un nicho totalmente interesante al cual no pueden llegar a través de estrategias de comunicación tradicional. No es abocarnos única y exclusivamente a la campaña en TikTok, a la campaña en Facebook, a la campaña en Instagram o en cualquier red social o plataforma digital. Siempre es importante pensar en términos de tres características fundamentales. ¿Cuáles son estas tres características? Que una campaña de comunicación cumpla con criterios multimediales. Es decir, que yo tenga múltiples medios para poder comunicar. Texto, gráfico, video, sonido, entre otras cosas que permitan que la experiencia, en este caso del votante, del elector, sea mucho más inmersiva. Yo pueda acercarme a la cotidianidad y a la vida del candidato. Yo pueda acercarme a aspectos más íntimos del candidato a través de elementos multimediales. Un video puede tener mucho más alcance que una nota de prensa, puede tener mucho más alcance que una fotografía, entre otras cosas, ¿no? El hecho también es importante. La segunda característica es que tenga carácter hipertextual. ¿A qué me refiero con hipertextual? Que todos estos contenidos estén conectados de una u otra manera. Si yo entro al TikTok, resulta que encuentro un enlace que luego me va a mandar a una publicación en Facebook. Luego en Facebook encuentro un enlace que me va a mandar a la publicación en YouTube. Luego en YouTube encuentro un enlace que me va a mandar a una nota de prensa de un medio convencional. Entonces encuentro la integralidad en la hipertextualidad. Poder conectar los contenidos que proponen los políticos a través de esta herramienta. Y la tercera, que de a poco se va generando, y me parece que el caso de Nelson Salazar podría empezar a ser analizado por alguna tesis flaxiana de cómo Nelson Salazar comienza a ser, por ejemplo, una alternativa transmedia. Pero que no me hagan pedazos. Chuta y silla, no sé, yo no me responsabilizo. Pero bueno, el tercer aspecto es la capacidad de hacer comunicación transmedia. Y es lo que está haciendo Novoa. Porque no piensa solamente en el componente digital, sino que el componente digital se integra con experiencia y con nuevas narrativas territoriales, con nuevas narrativas físicas y materiales. Los muñequitos de cartón. Nosotros nos preguntamos, ¿quién ganó las elecciones? Novoa o Pimpón, el muñeco de cartón. Entonces en este caso, claro, el muñeco de cartón es parte de una estrategia transmedial en donde yo le entrego un pedazo de cartón con la fotografía del presidente y hago que la gente se sienta mucho más cercana y diga, miren, tengo una fotografía abrazado con el presidente, le cargo al presidente. Puede ser motivo de burla, de bullying, pero también es un mecanismo a partir del cual has de hablar. Entonces, si bien hay un potencial súper importante en las redes sociales, sería poco coherente lanzarse única y exclusivamente a ejercer la campaña, la comunicación política y asumir, por ejemplo, una candidatura única y exclusivamente desde el componente digital. Siempre hay que considerar la integralidad. Pero, perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, en este caso, si Novoa, por ejemplo, está súper bien en TikTok, según me dicen las cifras que está bien, no está bien porque, como tú decías, hay un público en TikTok, hay otro público en Instagram, hay otro público en Facebook, en YouTube y se comportan de manera distintas. Y esa estaría siendo una imagen errada o muy poco creíble. Correcto. Si nos basamos única y exclusivamente en el éxito rotundo que tiene Novoa en TikTok, porque no podemos desacreditar el éxito que está teniendo en TikTok, si nos basamos única y exclusivamente en ese indicador, pues tendríamos una percepción errada de la realidad. Por eso hay que hacer un análisis un tanto más integralmente del TikTok, sino qué sucede en medios convencionales, qué sucede a nivel territorial, qué sucede en otras redes, para poder hacer como una evaluación más exhaustiva, decir, sí, miren, el éxito del PANA es así de potente porque tiene un manejo estratégico de la comunicación en diferentes redes. Por eso basarnos en el éxito del TikTok y en los millones del Terrenator, en los millones de los TikToks con la viña, etcétera, etcétera, no es un indicador exclusivo para analizar el rendimiento de un candidato o en este caso de un mandatario. Claro, porque además otra cosa, los algoritmos funcionan de manera diferente. TikTok tiene un algoritmo bastante interesante porque se crece muy rápido en TikTok. Yo no sé cuál es el tema que tienen, pero es muy atractivo para los creadores de contenido. O sea, yo subo un video, ayer mismo puse unos sketches y se rodó ese sketch. Ya tiene 50 mil, pero en un ratito. En YouTube es muy complicado, es difícil. Son algoritmos diferentes que, por ejemplo, para creadores de contenido, en mi caso, toca evaluar. Por ejemplo, no pasa en Instagram. En Instagram yo pongo un video y ahí se muere, pero TikTok en cambio le da vida. Yo no sé si lo recomienda, lo manda, lo pone en sugeridos, no sé. Facebook también a veces como que se queda en ese sentido. Pero es sumamente interesante ver cómo se mueve esto. Ahora, desde tu punto de vista, la comunicación digital se puede analizar simplemente como alguien que hace algo en su celular por hobby o se puede sobrevivir. Y si tienes algún tipo de datos sobre el tema de la supervivencia de la comunicación digital, me refiero a espacios como el mío, a gente que trata de hacer también negocio un poco con esto. Y ese es uno de los principales dilemas, Nelson, y uno de los principales problemas de los que se enfrenta la comunicación digital, sobre todo en el Ecuador. El problema y el fantasma del financiamiento. Mi compañera, mi esposa, ella hizo precisamente su tesis de maestría en comunicación estratégica referente al problema del financiamiento para medios digitales. Entonces, ahí es una de las principales barreras con las que nos encontramos. Y claro, por esa razón debes apelar a un montón de herramientas como para poder financiarte. El superchat, por ejemplo. Nelson Salazar tiene su superchat como para poder financiarse. Pero no todos los creadores de contenido, no todos quienes están inmersos en la comunicación digital, conocen de las herramientas que se pueden utilizar para el financiamiento. De igual manera, yo formo parte de una plataforma de comunicación alternativa y medio activismo que se llama Política con Manzanas. Y claro, nosotros plata y persona todo el tiempo para poder sostener el espacio porque el financiamiento resulta totalmente complicado. Hasta que le empiezas a coger el hilo. Cuando le empiezas a coger el hilo, sabes cómo mandar pautas, sabes cómo aprovechar el algoritmo, sabes cómo utilizar de manera estratégica la publicidad, utilizas otro tipo de herramientas como el superchat. Y por ejemplo, en otros países lo que se está apelando mucho Nelson es el uso de la blockchain. Es cómo las criptomonedas, cómo la economía del blockchain también puede empezar a financiar medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación alternativos en otros países, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, tenemos medios de comunicación digitales que se están financiando únicamente y exclusivamente con criptomonedas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que en el caso ecuatoriano no estamos aún muy familiarizados con la economía de criptomonedas. No es que manejamos a diario bitcoins, no es que manejamos a diario... Pero Vladimir, pues que a veces le meten mucho miedo también a eso, ¿no? A veces como que... Correcto. Y uno se queda así como chucha, mejor no me meto en eso. Es que principalmente acá es el problema de la conversión. Y dice, ok, a mí me van a pagar 5 mil bitcoins, pero yo como eso convierto en billullo. Yo quiero irme con esos 5 mil a comprarme mi moto en la ganga. ¿Cómo saco esos 5 mil bitcoins? Entonces el tema de la conversión no es complicado. En el caso ecuatoriano hay una percepción todavía negativa, una incertidumbre frente al manejo de los bitcoins o de las criptomonedas. Porque el bitcoin es una sola de las cientos y miles de criptomonedas que existen en el mundo. Y por esta razón en economías que ahora tienen una cercanía como mucho más estrecha con el blockchain, con las criptomonedas, es como que apelan a estas estrategias. Pero digo, son otras realidades. En la realidad ecuatoriana es una realidad extremadamente compleja. Y por eso hablamos de la capacidad de sostenibilidad o de sostenimiento de los proyectos de medios digitales. Para mí, por ejemplo, es meritorio el hecho de que Nelson Salazar tenga años ya al aire a través de YouTube y empieza a diversificar sus contenidos. Y aparte tenga sus shows de stand-up, tenga sus otro tipo de acercamiento. Pero eso es un trabajo sostenido, a sudor. Nelson no tenía pelo, volvió a tener pelo. Entonces, claro, ahí está. Ese es el resultado. No es como meterle en realidad como todo este contingente. Porque calzoncillos rotos y ahí seguimos. Imagínate, entonces, así con todo lo que se viene. Pero es completamente complicado en el caso ecuatoriano. El fantasma del financiamiento acecha la comunicación digital. Y sobre todo para medios digitales, pues, que tienen otra característica. No le puedes ir a decir lo que yo estoy hablando ahorita a la posta, por ejemplo.